Oye, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin, su final, no es camino de muerte. Te lo dice, e hice primicia, buca de Cristo. En la calle no existe respeto, no hay jefe ninguno en el gueto. En la calle no existe respeto, no hay jefe ninguno en el gueto. La calle te casi te mata, tu camino parece derecho. La calle te casi te mata, tu camino parece derecho. Es que la calle te vuelve y te falla, y el mensaje en mi boca no calla. Es sabio el que gana la salva, en el gueto conquisto tengo la medalla. La marihuana y la coca te atrapan, y en la disco como se arrebatan. Ya le debe el dinero a esa gente, corre por tu vida, mi hermano te mata. Familia le pregunta qué pasa, pues un carro pasó por la casa. Buscando al muchacho que debe el dinero, ¿por qué no ha pagado la plaza? Un menor en el barrio te acecha, le dieron plata por tu cabeza. A tu ser le pusieron la fecha, Cajina se va por la estrecha. Yo escuchaba esa voz que decía, aunque en la vida de ley te tenía. Tesoro, mujeres, placeres, sabía que todo se acaba algún día. Ya no compramos tampoco en la tienda, y en la iglesia muy poco se ofrenda. Que no se lleven la mano en la Biblia, pocos son los que van a una vigilia. De lo malo mi pueblo está lleno, por una deuda te matan moreno. Se ha perdido el respeto a la vida, muchos jóvenes llenos de SIDA. Una bomba nuclear amenaza, en el gueto el odio te abraza. Buscando al muchacho que debe el dinero, ¿por qué no ha pagado la plaza? Dos azules también una blanca, y el llamado se le hizo a la patria. No se manche con sangre en las manos, y busquemos del Dios soberano. Dejé compa la calle en los vicios, valoremos aquel sacrificio. Un llamado a la patria se hizo, el hermano ya cambió su oficio. En la calle no existe respeto, no hay jefe ninguno en el gueto. En la calle no existe respeto, no hay jefe ninguno en el gueto. La calle te casi te mata, tu camino parece derecho. La calle te casi te mata, tu camino parece derecho. Así se vive en la calle, te partan la oreja, el diablo te usa con todas sus mañas. Después que te engañas, logras dos hazañas, te va tras la reja y te daña. En la Carpio mataron un joven anoche, disparos oyeron de dentro de un coche. Una madre lloraba y gritaba el porqué, a su nene mataron mi friend. Tu persona no está en sano un vicio varón y es tiempo que tome la decisión. Que cambie tu rumbo, tu fase final, porque lo que hace mi hermano está mal. Primicia no puede, no logra entender. Un llamado a la patria se tuvo que hacer, te envuelve en la calle, la vas a perder. Tu vida es tiempo que la hagas valer. Yo te acepto también la salida, un Cristo amoroso que cambia las vidas. Levanta, perdona, te acepta como eres, corrige tu vida y no muere. El hombre con arma en la mano se cree intocable. Si te pones rudo le mandan saludos a tu madre. Tatuaje en el cuerpo, mi compa, no hay balas que pare. Camino parece derecho y te lleva al infierno que arde. Con Cristo mi amigo las cosas son muy diferentes. Acepte mi Cristo porque la calle está caliente. Tu camino parece derecho y te lleva a la muerte. No derrame en la sangre inocente y no maten más gente. Realidad de mi barrio se vive a diario en mi gueto. Hay un velorio en el área, aún él está muerto. La gente miraba al difunto y tragaba en seco. Hay personas que se arrepintieron y dieron un nuevo comienzo. La calle te abraza, la calle maltrata, la calle te mata. Pero Jesús quiere darte una vida y una vida en abundancia. En la calle no existe respeto, no hay jefe ninguno en el gueto. En la calle no existe respeto, no hay jefe ninguno en el gueto. La calle te casi te mata, tu camino parece derecho. La calle te casi te mata, tu camino parece derecho. Directamente de AC Music Factory. L-L-O-R-E Haciendo conciencia El mensaje está claro Busca de Cristo Tu camino parece derecho